Este viernes estamos inaugurando y va a estar solamente dos días la Muestra Artas, que es una muestra que se realiza en conjunto la Secretaría de Cultura junto con la Secretaría de Política de Género conmemorando lo que fue en noviembre, el 25 de noviembre Día de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer Entonces, la realidad es que con esta muestra, planteada en tres instalaciones queremos un poco poner en valor ese tema que tanto golpea la sociedad ¿Qué días y horarios estaría disponible la muestra? Vamos a estar los días viernes y sábado, acá en Ipes, de 3 a 8 de la noche Por lo que nos estabas comentando, no es una muestra tradicional sino que sería más una experiencia para la gente que venga a visitar Sí, así es, no va a ser una muestra expositiva, como por ahí nos tiene acostumbrado un museo y que siempre replicamos ese tipo de muestras En este caso, no, va a ser una experiencia, tanto audiovisual como sonora y la idea es que la gente pueda venir y vivir un poco la experiencia de cómo sería una situación de violencia Por eso también la muestra es apta para mayores de 18 años por el alto contenido sensible que tiene ¿Nos podrías contar un poco qué tipo de experiencias son las que podrían vivir la gente que venga? Sí, si bien es un poco sorpresa para que la gente también pueda tomar esto como algo novedoso pero bueno, vamos a vivir tres instancias en las que tiene que ver violencia doméstica violencia institucional y después un poco de la reivindicación a través de las marchas y los reclamos que realizan las mujeres en nuestra sociedad ¿La entrada de la muestra es libre y gratuita? Así es, libre y gratuita para mayores de 18 años los menores pueden ingresar solamente con la compañía de un adulto responsable Tenemos justo la peculiaridad de que la entrada del IPS está en obra ¿Se puede ingresar igual? Sí, así es, el IPS va a estar abierto y bueno, a pesar de que las obras continúen en la calle ¿Me podrías repetir por favor días y horarios? Sí, sería viernes y sábados de 3 a 8 de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!